Hola que tal amigos de Cartago, soy Arely Senao, la reina de la música popular y los quiero invitar a la Gran Donatón este jueves 30 de abril. La meta es recoger 3.000 mercados y juntos podemos lograrlo. Un abrazo enorme, que Dios los bendiga y pónganse la mano en el corazón. Ayudemos todos a esta Gran Donatón por los más necesitados de Cartago.